Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolutibles. Conclusiones Irresolutibles. Esto obedece a que en este planeta no todas las cosas están donde deben estar. Ocurre igual con las personas y ocurre igual con los artistas. Sin embargo hay artistas que cantan, otros que bailan. Bel es bastante polifacética, hace todo esto y hace alguna cosa más. Pero no es ahí a donde voy. Hay artistas que lo hacen muy bien, otros que lo hacen medio bien. Pero por encima de esto hay algo. Y es que hay personas, hay artistas que consiguen hacerte percibir algo y no sabes por qué. Y es porque hay artistas que tienen la capacidad de abrir esa ventana de percepción que todos tenemos. Pero que es muy difícil de abrir, que no resuena con todo el mundo. Y como digo hay personas, unas pocas personas que tienen la capacidad de poder abrir esa ventana de percepción. Podría estar un par de horas o toda la noche intentando hablar de este fenómeno, de esta ventana. Pero hay noches que no me apetece tanto hablar, quizá porque acabo de escuchar el disco de Bel y me apetece más escuchar y percibir. Te invito a que lo hagas, te invito a que vayas, lo escuches y lo percibas y luego me cuentas. Nada más, buenas noches.